bueno bueno mi gente estamos aquí en el tiempo de Nueva Guadalupe recuerde dale like ayúdanos con ese like apóyanos y dale like arriba arriba y suscríbete a nuestro canal y comparte contenido y comenta si vemos ya en ambiente gradero aquí en este corral este es el ganado que que ha sido vendido en este mercado los toros las vacas los diferentes chivos con ovillas también para sacrificarlo ya miren aquí tenemos de toro también pesado aquí bastante toro pesado que viene aquí este corral vaca de diferentes pesos ya para el pectazo o sacrificio que le dice aquí en Nueva Guadalupe de Tiangue si usted le gusta una vaca venga a buscarla aquí a diferentes precios aquí estamos por el corral también pegado a este corral de vacas paridas aquí por este lado también tenemos las vacas paridas ser comercializadas hoy de diferentes cantidad de leches tiene que observar esto está bonito el chivito está bonito el chivito esta vaca este es el novillo sardo bastante bravo parece un video que está que se ve su vida está listo uno este es el novillo todos estos Un ordenador bravo, hoy pesado. Un campeonato bonito ha venido. 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 Mi peluchito está maldito, en 1.40. Real o real. aquí te lo voy a dejar voy a ir a 3 para apagarlo y 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